hola qué tal les salvo la canción de con quién se quedó el perro este vídeo es gracias a darwin watterson le mando un gran saludo y pues vamos a comenzar con la introducción que vendría haciendo de esta manera Ok, esa sería la primera parte, segunda parte, empezamos igual y terminamos ahí, ok, en fa sostenido mayor, ahora, en el verso vamos a usar los mismos acuerdos que utilizamos en la introducción, ok, aquí va, vamos a empezar con un mi mayor, después con un si mayor, después con un fa sostenido mayor, y después con un son menor, volvemos otra vez a mi menor, la cama, mi mayor, perdón, la cama no está mal, si mayor, aunque no estés, se vuelve a repetir ese mismo círculo, lo hecho, hecho está, y la verdad, hicimos mucho daño, no busco a inculpar, ya para que fa sostenido mayor, precoro, ok, en el precoro vamos a tocar do sostenido menor, después mi mayor, y terminamos en fa sostenido mayor, y después, sé que esta vez no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, entonces seguiría el coro, y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, do sostenido menor, sol sostenido menor, y fa sostenido mayor, ok, entonces quedaría así, presiento que no hay marcha atrás, no sé que esta vez no hay marcha atrás, entonces seguiría el coro, antes de que echamos las maletas a la calle, y bajemos el telón, si tú te vas, y yo me voy, 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 quien se queda el pelo, ok, en el coro vamos a tocar hacer, mi mayor, que ya lo vimos, si mayor, fa sostenido mayor, sol sostenido menor, y regresamos, mi mayor, si mayor, si mayor, y bajemos el telón, si tú te vas, y yo me voy, si tú te vas, y yo me voy, ok, sol sostenido menor, me voy, con quien se queda el perro, ahora me voy a saltar hasta esa parte, con quien se queda el perro, porque todo lo demás se repite, si quieres quédate en mi ocasión, que acabes una imitación, y dime que se queda el perro, borraste hasta un momento, si tú te vas, y yo me voy, si tú te vas, y yo me voy, si tú te vas, antes, ok, en esa parte, vamos a acabar aquí, con quien se queda el perro, y entramos de esta manera, ok, estamos acá en fa sostenido mayor, y después, sol sostenido menor, ahora, fa sostenido mayor con bajo en la sostenido, y pasamos a sol, digo así, y ahí rematamos a mi, ok, pasamos así, y después, si quieres quédate el picazo, ok, mi mayor, y después, ok, mi mayor, y tocamos sol sostenido menor, rápidamente nos pasamos a fa sostenido mayor, ok, y de fa sostenido mayor, regresamos a sol sostenido menor, que al cabo es una imitación, ok, en esa parte otra vez, si quieres quédate el picazo, ok, rematamos, que al cabo es una imitación, volvemos a hacer lo mismo que hicimos al principio, Si, ok, y después, y dime, mi mayor, quien se queda con los restos de esta mu, ok, ahí, mi mayor, y regresamos rápidamente a, si mayor con bajo en re sostenido, ok, Entonces queda así Y dime quién se queda Con los restos de este amor Ok Los restos de este amor Ahora Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Ok, ahí en esa parte Si tú te vas Vamos a tocar Do sostenido menor Y yo me voy Sol sostenido menor igual Y fa sostenido mayor Ok, volvamos a repetir Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Antes Ok, cuando volvamos a entrar Dice antes Entramos en si mayor Pasamos a fa sostenido mayor Las maletas Acá y allá Convertimos en extraños Cordiales Y bajemos el telón Si tú te vas Si tú te vas Y yo me voy Y no hay más remedio Si tú te vas Y yo me voy Y no hay más remedio Ok, en esa parte Ok, en esa parte Vamos a tocar Vamos a arpegiar Sol sostenido menor Igual Dos sostenido menor Perdón Dos sostenido menor Lo arpegiamos De esta manera Y después nos bajamos Al sol sostenido menor Ok Y después Fa sostenido mayor Con quien se queda el perro Y bueno Espero que les haya servido De mucha ayuda Este tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!